Un adulto mayor murió luego de ser arrollado por un motociclista en el barrio de los fundadores de Valledupar. La víctima del accidente fue identificado como César Orlando Montenegro Gutiérrez de 83 años. Según el informe preliminar, el adulto mayor iba cruzando por una calle del barrio de los fundadores de Valledupar, momento en el que presuntamente un motociclista lo arrolló. Tras el accidente, César Orlando fue trasladado a una clínica de la ciudad en donde permaneció desde el pasado 12 de septiembre y falleció la tarde de este miércoles. El cuerpo fue trasladado por funcionarios de criminalística de la Policía de Tránsito y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Lo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta, ¿te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.